Bueno, entonces La materia se puede encontrar en un estado sólido, líquido, gaseoso Y hay cambios entre ellas Hay otro cambio Que es importante mencionarlo Aunque su trascendencia biológica parecía no existir Todos los cambios dependen de Temperatura Y presión Revisen estas gráficas en su libro de físico K Porque también dependiendo de esto Se definen otras variables Para las que vamos a empezar a hablar Revisen por ejemplo Estos se llaman, de hecho, diagramas de fases Diagramas de fases Por eso he estado usando el término Tanto estado O estado de negación Como fase Las fases serían los estado de negación Sólido y gaseoso Entonces, los diagramas de fases Son diagramas de gráficas Donde se relacionan con presión intercátula Para diferentes sustancias Y dependiendo de la presión intercátula En qué estado de negación o fase se encuentra Por ejemplo, si en una atmósfera A menos de 0 grados centígrados El agua se encuentra en estado sólido Pero Si la presión disminuye Aunque la temperatura se mantenga constante El agua Pasa de estado líquido Bueno, estamos hablando de estado líquido Por eso es que dependen de presión intercátula Hay un punto en particular En el cual El agua se mantiene Coexistiendo en los tres estados Y los usuarios de gaseoso En equilibrio Eso es El punto De que Típicamente la temperatura Típica Tiene un valor 0 grados centígrados 0 grados centígrados O 200 273 Punto Y no, 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 no Quanto N Si siempre se me olvida De la decimal N Es la temperatura En la cual Las tres estados De agregación Coexisten Para el caso de la Y se conoce como el Punto Líquido Y no que nos define la escala De temperatura Ok Hecho este comentario Regreso Entonces Tenemos los cambios De estados De agregación O de fase De sólido A Líquido Sería Fusión Del líquido A gas De evaporación Del ruido A veces Ah y aquí Aparentemente Lo que vemos Es que El estado líquido Es un estado intermedio Entre El Sólido Y el gas Y por ejemplo Para pasar Un sólido A un gas Tengo que pasar Tengo antes Que pasan Por el estado líquido Donde se ve Dependiendo De la relación Presión Y temperatura A veces Es posible Brincarse Del Sólido A gas O incluso A gas Eso Usted A presiones Muy bajas Que difícilmente Esta tiene Encontrarse En la tierra Para Donde vivimos Para Algunas Sustancias Y no Para Todas Hay otro Lugar En el Que podemos Ver esto Que es Muy común Y es En el Espacio Exterior Porque Encontrarse Un Sólido Cuya Cuya Temperatura Empiece A aumentar Ligeramente Sus Componentes Empiezan A separarse Y a tomar Un estado De agregación Gaseosa El ejemplo Más común De esto Si me ha mencionado Es el de los cometas Los cometas Son grandes Bolas De Grandes Pagmentos De Sólidos Hielos Porque además Están Temperaturas Muy bajas Cercanas Al Al Cero Ok Al Cero Absoluto Son Están formados Por Agua Por Alganos Como el Metano Por Ammoniados Incluso Estadio Cero Carbón Ácido Cianhídrico Por Ejemplo Así O pues Moleculas Inorgánicas Y algunas Orgánicas Están Congregadas Todas En Esas Masas En Estado Sólido Y como Están Temperaturas Muy bajas Decimos Que son Hielos Digamos Están Formados Por Hielo De Agua Hielo De Metano Hielo De Amiaco Hielo De Y cuando Por Algún Empujón Gravitacional Una De Esas Rocas De Hielo Se Acerca Al Sol Entonces El calor El Sol Empieza A calentar Empieza A calentar Suficiente Para Que A las Tresiones Bajas Se Encuentra En el Espacio El El Más De Acuas De El Sólido A gas Sin Pasar Por Ese Se llama Sublimación Entonces Sería Un Cambio Más De Estado De La Materia En el Cual Es 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 Físicamente El Ablación De Un Sólido El Gas Sin Pasar Por Y Si Ese Gas Se Encuentra A Esa Presión Muy Baja Pero La Temperatura Es Suficiente Para Que Se Vuelva A Agregar Tendríamos Simplemente Otra vez La Solificación Del Gas Ahí Si Pasamos De Este A Este Del Líquido A El Sólido Entonces El Proceso Inmenso A Sublimación Se De Gas Que es Lo que Pasó Cuando Los gases Estaban Formando El Sistema Solar Y Que Quedaban Más Lejano Del Sol En Lo que Actualmente Es De Quiter Por Ejemplo Van Se Cuenta De Los Es Transneptunianos Ahora Lo que Decimos Así Por Ejemplo Protón Hace Ya Diez Años Que Nos Tenemos Llegaron A Que No Es Un Planeta Sino Que Es Un Objeto Transneptuniano Está Más Allá De Ejemplo Hay Consecuencias En La De Que La Materia Se Encuentre Sólida Líquida O En Estado Pasoso Por Ejemplo La Agregación De Los Óridos Hace Que Estén Compactos Y Les Permite Que Tengan Fronteras Claramente Distinguibles Este Es Un Borrador Esta Parte De Borrador Es Madera La Madera Es De Lignina Son Moléculas De Lignina Que Están Juntas Unas A Las Otras Sujetadas Por Fuerzas Intermoloculares Esas Fuerzas Las Manten Juntas Evitan Que Se Separen De E De De E Recordarmos Que Las Fuerzas No Son Responsables De Que Las Cosas Cambien Por E De Posición Sino Que Las Fuerzas Son Responsables De Que Las Cosas No Cambien ¿Por Que E E E E E E E E Porque Hay Una Fuerza Que Lo Mantiene Ahí Entonces Para Que Ese Borrador Cambie De Posición Requiero Otra Fuerza Mayor Que La Que Lo Mantiene En Esa Posición Y En Este Caso La Fuerza De Mi Mata Ahí De Vamos A Vamos A Ponerlo Aquí Este Borrador Está Aquí Sujeto Y No Cambio De Posición Porque Hay Una Fuerza Que Los Vas Mantener En Es En Esa Posición Si Esa Fuerza Desaparece Hay Otra Fuerza Mayor Que Ejerce Trabajo Porque Cambia La Posición De El Ok Hay Una Energía ¿Cuál La Energía Realtador Fue La Que Hizo Que El Corrador Gravitara Entonces Hay Fuerza Responsable De que Este Borrador Se Mantenga En Forma De Este Polier De Este Exaero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Caras Es Un Exaero Y Se Mantiene De Esta Forma Por La Fuerza Que Una Las Molébulas Del In Préstame Las Contillas Con agua La Voy a Voltear Así ¿Qué Observan? En Esta Parte En Esta Línea Los Puedes In El Agua ¿Por qué El Agua No Las Moléculas De Agua No Pasan De Aquí Para Acá Por Alero Porque Se Mantienen Juntas En La Superficio ¿Por qué No Se Le hace Un Olio En Medio Porque Están Las Moléculas De La Superficio Están Agarras Unas Juntas Las Otras Con Fuerzas Específicas Luego Vamos a Recorrer Esas Fuerzas Aunque A lo mejor Ya las han visto En sus cursos Previos Esa Fuerza Que Mantiene Juntas A Las Moléculas De Agua Hace Que Se Producen Estas Fuerzas En El Caso El Líquido Cierto También Está La Fuerza Del Sólido Del Plástico En La Botella Que Mantiene Al Agua En Esta Preción Que Aún 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 Espero Comenzar El Este Dimento ¿Qué Fuerza Pero Fíjense En La Forma No Cayó Cayó Incluso Vio Como Si Fuera Un Bonito E Incluso Como Que Se Quiere Salir Como Que Se Quiere Salir Y Regresar Por La Superficie Inferior De La Botella Como Si El Agua Saliera Abastrando Hay Un Á Hay Un Á Que Mantiene Al Água Si Esta Es El Perfil De La Boca De La Botella Viene El Á Viene El Á Por Aquí Y No Cae Así No Se Disprese No Es Así Parte Del Água Parece Como Que Se Quiere De Para Acá Si Es Muy Poca Incluso Cuando Uno Quiere Ver Poquita Agua De Un Se Quiente En Otro Se Llega A Es Pudrir Se Ha Llegado Porque El Á Se Pega Se Mantiene Únida No Se Quiere Secar Se Opone A La Fuerza De La Vida Hay Una Fuerza De Adhesión Hay Incluso Otras Lesiones Del Água Que No Tiene Água Aquí Junta En Esta Superficiencia No Va A Ser Llega Por Montoncitos Tick La Na Ada Gracias por ver el video